Listo Vamos allá Hay un gato en la ciudad Un gato en la casa rosada Ha sido la ruina de la Argentina El gato de la casa rosada Oh pueblo argentino Echadlo de la casa ya Vuestros pibes son ratones Y el gato se los come Echadlo de la casa Rosa Rosada Más que el gato Más que el gato Más que el gato